Queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse por favor, ocupar sus curules para dar inicio a la sesión ordinaria del día de hoy. Diputadas y diputados, no se den el abrazo de Feliz Navidad, porque hay sesión el martes. Así que ocupad tristemente sus asientos hasta el martes que viene. Gracias. 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 Ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados de Alejandro I. ¿Por favor d'a? Bueno. No. Pega desde. Ahora. Pega desde. Ahora. Pega... Llega. Eso es lo que me es reducirla con el bar. Vamos a ver. Ahora vamos a dar un poco bien. Ahora Fantasy 7-9Hey. Es el 통ore sin insoluble. P HarOSS. Gracias. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadanos, subsecretarios, sirve de dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre de 2023. Procedo, presidente. Sesión ordinaria número 50, acta número 55. Previo anuncio de secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 6 de diciembre de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, dando permiso para ausentarse e incorporar a sus supletes indicados en lista anexa. Segundo, comunicaciones suscritas por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante las cuales remitió los informes sobre los proyectos de Ley de Presupuestos y Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2024, con sus exposiciones de motivos para su primera discusión, y solicitó urgencia reglamentaria para ambos proyectos e incluirlos en el orden del día. El presidente sometió a votación las solicitudes de urgencia, resultando aprobadas. Tercero, comunicaciones suscritas por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante las cuales remitió los informes sobre los presupuestos de los ingresos, gastos operativos del Banco Central de Venezuela y de la Asamblea Nacional, correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 2024, y solicitó urgencia reglamentaria para ambos presupuestos e incluirlos en el orden del día. El presidente sometió a votación las solicitudes de urgencia, resultando aprobadas. Cuarto, comunicación suscrita por el ciudadano Pedro Rafael Tellechea Ruiz, ministro del Poder Popular de Petróleo, mediante la cual remitió dos informes favorables referentes a las empresas mixtas Petroindependiente, Sociedad Anónima y PetroBoscán, Sociedad Anónima, relacionado a la solicitud de prórroga del ejercicio de la actividad primaria por 15 años efectuada por las precitadas empresas mixtas para el periodo 2026-2041. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Primero, derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, primera vicepresidenta del Consejo de Ministros y Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, doctora del Cieloína Rodríguez Gómez, en ocasión de exponer el proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio económico financiero 2024 y el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente designó una comisión integrada por ocho diputados para acompañar a la vicepresidenta ejecutiva en su ingreso al hemiciclo protocolar. Segundo... Orden, diputados y diputadas. Orden. Por favor, los diputados y diputadas que se encuentran en el primer piso del hemiciclo, pueden bajar y ocupar los curules aquí abajo. Agradecido. Continúe, subsecretario. Procedo, presidente. Segundo, primera discusión del proyecto de ley de presupuestos para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. El diputado Ángel Alfredo Ocanto Azuaje consignó ante la Secretaría su voto salvado con relación al proyecto de ley de presupuestos. Tercero, primera discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Cuarto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el presupuesto de ingresos y gastos operativos del Banco Central de Venezuela correspondiente al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. Quinto, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Economía, Financia y Desarrollo Nacional, mediante el cual remite el presupuesto de la Asamblea Nacional correspondiente al ejercicio económico-financiero 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 39, numeral 4 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. El primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra a los diputados indicados en lista anexa. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado. Sexto y séptimo punto, considerar los informes presentados por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Ricardo Capella Mateo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el gobierno de la República del Paraguay, y a la ciudadana Fátima Yesenia Fernández Juárez, como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Bolivariana de Venezuela, ante la República de Uganda, concurrente ante el gobierno de la República de Burundí, y el gobierno de la República de Ruanda, de conformidad con lo previsto en los artículos... Diputados, por favor. Diputada, les agradezco encarecidamente que tomen asiento y guarden silencio. Por favor. Se los pido, por favor. Yo no sé si debe exigir algún rasgo de humanidad para con el subsecretario. Si así se comporta con el subsecretario, ¿cómo será con sus votantes? Continúe, por favor. Continúo, presidente. De conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el primer vicepresidente otorgó el derecho de palabra al diputado Roy Alberto Daza y a la diputada Nosly Rodríguez para la representación de los informes que sometidos a votación resultaron aprobados. El primer vicepresidente señaló que, agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que hayan escuchado el informe presentado por el subsecretario y estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria del día miércoles 13 de diciembre de 2023, sírvanse de indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadana secretaria, sírvanse de la lectura de la cuenta. Comunicaciones suscritas por los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 a los fines de su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto solicitado por el diputado Jesús Faría en el orden del día, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, secretaria, incluye el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Comunicación suscrita por el diputado Jesús Faría Tortosa, presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, mediante la cual remite el informe el proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 a los fines de su segunda discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria para incluir el punto en el orden del día, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, secretaria, sírvanse a incluir el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo en la cuenta, ciudadano presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabra de las diputadas y los diputados, puntos de información, opiniones. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jesús Pérez. Gracias, presidente. Saludos, colegas parlamentarios, colegas parlamentarias, miembros de la Junta Directiva, doctor Jorge Rodríguez, camarada Pedro Infante, nuestra vicepresidenta América Pérez. Pedimos este punto de información en ocasión de hacer acá honor y gloria en función del aniversario número 59 de su fallecimiento, del compañero líder político y referente político de este país, Arjimiro Gabaldón. Arjimiro Gabaldón, como tantos otros jóvenes, formó parte de esa generación que tuvo la necesidad de abordar distintos terrenos para la construcción de lo que significaba entonces, parecían entonces utopías y sueños. Arjimiro, como tantos otros, abordó terrenos de la política, abordó terrenos de lo que significa la pintura, la poesía, pero también se dio la necesidad producto de la situación política de nuestro país y de la falsa democracia que nos vendieron de empuñar las armas en las montañas de nuestra tierra amada de Venezuela. Arjimiro fue guerrillero, sí, pero fue un hombre de ideas. En él no solamente honramos hoy su nombre, sino el de tantos hombres y mujeres, algunos de ellos hoy presentes, María León, quien también estuvo en nuestras montañas, el comandante Sotorroja, quien también estuvo en nuestras montañas, esa juventud que no tuvo otra opción que empuñar armas para buscar su futuro y para buscar sus sueños. Como no hay mejor manera de honrar a un poeta que seguir dándole posibilidades a su voz, yo quiero leer un poema del compañero Arjimiro Gabaldón. No permitas que tu dolor se esconda, oblígalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada, Tu pena y mi pena y la de todos Es una sola pena militante Armada es el fuego que arde en la alborada La revolución que avanza desbordada Hacia el milagro de las cadenas rotas El gran sufrimiento se tornará alegría Emergerá del fuego un mundo diferente Será el llanto detenido Y dejará la sangre de correr asesinada Se esparcirá la risa Y los niños puros, como pájaros, en el vuelo llenarán los parques con sus gritos Y nosotros estaremos allí Seguro que estaremos Como una llama ardiendo eternamente Somos la vida y la alegría En tremenda lucha contra la tristeza y la muerte Venceremos, camaradas Unidos, venceremos Honor y gloria a la poesía de Arjimiro Gabaldón Honor y gloria al fuego de sus fusiles Que fueron siempre en defensa de nuestro pueblo Y de esa juventud que no tenía oportunidades Honor y gloria a ese militante coherente Que decidió hacer mucho más que hablar Y decidió, como debe decidirse siempre cuando se joven Combatir por los destinos de un mejor país Y por una revolución para nuestra gente Muchas gracias, ciudadano presidente Gracias, diputado Dejen con el derecho de palabra el diputado José Gregorio Correa En época de Navidad Siempre es bueno La reconciliación y el reencuentro En la actualidad en el Vaticano Se está realizando Los doscientos años de la exposición de pesebres Y de la creación de pesebres en el mundo Y un diputado De este parlamento El diputado Dori Hernández del PSUBE Está representando a Venezuela A Venezuela En esto del Vaticano En la exposición Y quiero expresar nuestra satisfacción Puesto que Venezuela Ha clasificado Ha sido el segundo país En presentar la mayor cantidad de pesebres Después de Italia Después de que 81 países Están representados allí Y Venezuela Ha quedado dentro De los mejores pesebres Que se ha expuesto en el mundo Y yo creo que es un tema De reconciliación y de reencuentro No es un tema político Es un tema sencillamente Que la Navidad Y los pesebres Para quienes somos creyentes Tiene que ser un punto De unión Por eso Señor Presidente encargado Quisiera Que esta Cámara Felicitara La actuación Del parlamentario venezolano Que ha representado Dignamente a esto Puesto que ha sido Venezuela La que ha estado Presente En esta exposición De pesebres Donde están Todos los países Que son católicos Y que creemos En el nacimiento De Jesús El día 25 De diciembre Es todo Señor Presidente Pido a ver Si le podemos hacer La felicitación Para que se le haga También extensivo Nuestro beneplácito Al Vaticano Que es quien organizó Esto De 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 la plaza De San Pedro Es todo Señor Presidente Gracias Diputado Vamos a dejar En el derecho De palabra Al diputado Diógenes Linares Gracias Diputada Diputado Integrante De la Junta Directiva Pedro Infante Preside la Sesión Y demás Integrantes De la Junta Directiva Colegas Diputadas Y diputados Pueblo De Venezuela Especialmente A nuestros Congéneres Adultas Y adultos Mayores He solicitado Este derecho De palabra Motivado A que el día De ayer 13 De diciembre Se celebró El decimosegundo Aniversario De la Publicación En la Gaceta Oficial De la República Bolivariana De Venezuela Número 39.819 Del 13 De diciembre Del año 2011 El decreto Con rango Valor Y fuerza De ley 8.694 Con el cual El comandante Chávez Le dio Creación A la Más Grande De todas Las Misiones Que jamás Y nunca Se haya Creado En toda La Historia De la Patria La Gran Misión En Amor Mayor Venezuela Dando Cumplimiento Además Al Compromiso Que Públicamente Había Asumido El día 10 De octubre De ese Mismo Año Con toda La Población Adulta Mayor De Venezuela Mediante Su Participación Telefónica En el Programa Una Tertulia Con Mauro De Katia Que el Camarada Mauro Pamela González Mejor Conocido Con el Nombre Mauro De Katia Transmitida Por La Emisora YBKE Mundial Y que Ese Histórico Día Contó También Con el Acompañamiento De los Compañeros Miguel Rivero Oswaldo Benítez Y en el Cual También Me Correspondió El Gigantísimo Honor De Haber Aportado Mi Granito De Arena Mediante Mi Participación Telefónica Programa Que En el Cual Estamos Exponiendo Las Propuestas Que Desde el Frente Socialista Bolivariano De Adultas Y Adultos Mayores Del PSU Del Cual Estos Compañeros Y Mi Persona Éramos Impulsores Las Propuestas Que Presentaríamos En el Marco De Nuestro Registro En el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar Propuestas Dirigidas Por Una Parte A Reconocer La Inmensa Cantidad De Beneficio Reconocer Y Agradecer La Inmensa Cantidad De Beneficio Que El Comandante Chávez Venía Otorgando Hasta Ese Momento A La Población Adulta Mayor Del País Pero Además Por Otra Parte También Para Presentar Un Conjunto De Propuestas Para Seguir Avanzando En Mayores Beneficios Para Este Sector En Esa Exposición Nos Encontramos En Ese Programa Radial Cuando Se Recibe Una Llamada Telefónica El Operador Le Dice Al Compañero Mauro De Catia Que Tiene Un Ollente En La Línea Telefónica Y Cuando Mauro Le Da La Palabra A ese Ollente Se Trataba Nada Más Y Nada Menos Que El Comandante Presidente Invicto Hugo Rafael Chávez Fría Quien Inicia Su Saludo Con El Sentido Del Humor Al Que Nos Tenía Acostumbrado Y Luego Le Dice A Mauro Que Él Estaba Escuchando Desde Que El Programa Desde Que Se Había Iniciado Y Que Había Escuchado Esas Propuestas Interesantes Que Nosotros Estábamos Exponiendo En Ese Programa Y Le Pidió A Mauro Encarecidamente Que Le Hiciera Llegar Esas Propuestas Al Palacio De Miraflores Que No Se Le Entregara Cualquier Persona Allí En El Palacio Que Preguntara Por El Entonces Teniente Escalona Que Se Le Entregara Directamente En Sus Manos Porque Había Tomado La Decisión Y Allí A Su Lado Tenía A La Ministra Del Trago María Cristina Iglesia Al Comandante Mantilla Que Era Presidente Del Seguro Social Y A Presidente Linaje En Ese Entonces Inmedia Pacheco Y Había Tomado La Decisión De Complementar Con Esa Propuesta Todo Un Conjunto De Ideas Que Él Venía Manejando Para Que Antes De Que Finalizara Ese Año 2011 Lanzar Una Gran Misión Para Todas Las Adultas Y Los Adultos Mayores De Venezuela Repito Eso Ocurrió El Día 10 De Octubre Del 2011 Y Apenas Dos Meses Después El Día 8 De Diciembre De Ese Año El Comandante Chávez Estaba Firmando El Decreto Con Rango Valor Y Fuerza De Ley 8694 De Creación De Esta Gran Misión El Día 13 Lo Estaba Promulgando Y Publicando En La Gaceta Oficial Dando De Esa Manera Inicio A La Vigencia De Esa Gran Misión Que Perminció En Un Primer Momento El Registro De Más De 1 124 Mil Adultas Y Adultas Mayores Que No Habían Tenido Nunca La Oportunidad De Cotizar Al Seguro Social O Que Le Habían Descontado Su Salario Las Cotizaciones Los Empleadores Y Las El 50% Aproximadamente Comenzaron A Cobrar Su Beneficio En Los Últimos Meses De Gestión Del Comandante Chávez Y El Otro 50% Fue Incorporado En Los Primeros Meses De Gestión Del Presidente Nicolás Maduro Quien Además No Solo Ha Hecho Todos Los Esfuerzos Necesarios A Pesar De Esa Brutal Guerra Imperial A Pesar Del Criminal Bloqueo Ha Realizado Todos Los Esfuerzos Necesarios No Solamente Para Incorporar Ese Resto De Personas Que Quedaban Pendientes Del Primer Registro Sino Además Para Implementar Nuevos Mecanismos Y Nuevos Programas Como El Sistema VQR La Aplicación VQR Al Sistema De La Patria Con El Cuál Se Registraron Más De Un Millón De Adultas Y Adultos Mayores Adicionales Y Con La Cual Que Ya Están Cobrando Su Beneficio A Pensión Que Sumado A Los Pensionados Al Seguro Social Permitió A Venezuela Romper El Réco Mundial Establecer El Réco Mundial De 100% De Su Población Pensionada Pero Que No Solamente Una Gran Misión Que No Solamente Se Refiere A La Pensión Sino Que Además También Contiene Establece En Su Articulado Un Conjunto De Planteamiento Dirigido Al Desarrollo Del Programa Destinado A Facilitar A Toda La Población Adulta Mayor Del País El Acceso A La Salud A La Alimentación A La Recreación Al Deporte Al Financiamiento Bancario Y Que Además También Desde Esta Asamblea Nacional Hemos Reforzado Reforzamos En El Año 2021 Con La Aprobación De La Ley Orgánica Para La Atención Y Desarrollo Integral De Las Personas Adultas Mayores Que No Solamente Contempla Los Establecidos Los Derechos Fundamentales Para La Subsistencia Sino Que Además Contiene Un Conjunto De Derechos De Avanzada De Los Últimos Tiempo En El Mundo Para Garantizar Un Envejecimiento Digno Activo Participativo Productivo Provechoso Y Feliz Vaya De Venezuela Nuestro Homenaje A La Memoria Del Comandante Chávez De Mauro De Cacha De Miguel Rivero Y Nuestro Compromiso De Todas Las Diputadas Y Diputados Especialmente La Subcomisión De Adultas Y Adultos Mayores De La Comisión Permanente De La Familia De Seguir Aportando Y Seguir Trabajando Para Continuar Avanzando En Estos Beneficios Para Toda Nuestra Por Son Adulta Mayor Viva La Gran Misión Amor Mayor Venezuela Gracias Diputado Diógenes Linares Extraordinaria Intervención Completa Muy Bien Argumentada No Hay Más Puntos De Información Querida Secretaria Sirva Se Dar Lectura A Propuesta De Orden Del Día Punto Número Uno Segunda Discusión Del Proyecto De Ley De Presupuesto Para El Ejercicio Económico Financiero 2024 De Conformidad Con Lo Establecido En El Artículo 106 Del Reglamento Interior Y De Debates De La Asamblea Nacional Punto Número Dos Segunda Discusión Del Proyecto De Ley Especial De Endeudamiento Anual Para El Ejercicio Económico Financiero 2024 De Conformidad Con Lo Establecido En El Artículo 106 Del Reglamento Interior Y De Debates De La Asamblea Nacional Punto Número Tres Considerar Los Informes Presentados Por La Comisión Permanente De Energía y Petróleo Relacionados Con La Solicitud De Próroga De Las Empresas Mixtas Petro Independiente Sociedad Anónima Y Petro Boscán Sociedad Anónima Por El Período De 15 Años Desde El 2026 Al 2041 De Conformidad Con Lo Establecido En Los Artículos 33 Y 34 Numeral 1 De La Ley Orgánica De Hidrocarburos Es todo Ciudadano Vicepresidente En Consideración La Propuesta De Orden Del Día Presentada Las Honorables Diputadas Y Los Honorables Diputados Que Estén De Acuerdo Con Aprobar La Propuesta De Orden Del Día Leída Por Nuestra Secretaria Sírvanse Indicarlo Con La Señal De Costumbre Queda Aprobada Siguiente Ciudadana Secretaria Segunda Discusión Del Proyecto De Ley De Presupuesto Para El Ejercicio Económico Financiero 2024 De Conformidad Con Lo Establecido En El Artículo 106 Del Reglamento Interior Y De Debates De La Asamblea Nacional Es Todo Ciudadano Vicepresidente Segunda 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 Gracias. Gracias. Gracias, querido camarada. Gracias, querido camarada, primero vicepresidente, en esta oportunidad solicitamos el derecho de palabra para presentar a la plenaria de la Asamblea Nacional los resultados de la discusión que se llevó a cabo el día de ayer en el marco de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, discusión que giró en torno a el presupuesto de la Nación correspondiente al año 2024, presentado ante esta Asamblea Nacional por nuestra vicepresidenta ejecutiva. En ese sentido se resaltó el carácter profundamente social de este instrumento fundamental de la política económica del gobierno bolivariano, el hecho de que se destine más del 70% para ser más exactos, 77% y con eso mantener la línea histórica de más de 20 años de revolución bolivariana, generando recursos muy importantes para la inversión social en el área de la educación, de la vivienda, de la salud, de la alimentación, en líneas generales de la protección social, lo resaltamos nosotros como algo histórico, sobre todo si consideramos las condiciones en las cuales se desarrolla el país en la coyuntura actual y en los años anteriores. Allí se destacó el complejísimo contexto económico y geopolítico de desarrollo de nuestro país, las agresiones a las cuales fueron sometidos nuestro pueblo, el gobierno bolivariano, el Estado Nacional en años recientes y la actual coyuntura de grandes victorias revolucionarias que nos permiten a nosotros entonces diseñar un presupuesto de esta naturaleza que duplica los recursos para su inversión en el área social y productiva en el año 2024 si lo comparamos con el año 2023 y dedicar esos recursos tanto a la justicia social como también a una tarea fundamental que es consolidar la tendencia hacia el crecimiento económico. Ahí se destacó el hecho que la economía venezolana viene creciendo como lo señaló el día de ayer nuestra querida vicepresidenta por nueve trimestres de manera consecutiva y el año que viene será también un año de crecimiento pero un crecimiento mucho más robusto que redundará positivamente no solamente en los ingresos fiscales del país sino en el bienestar en nuestros pueblos. Es un segundo elemento que se toma en consideración en ese debate. En tercer lugar, tema crucial para nosotros, este será un presupuesto que nosotros someteremos a la consideración de toda esta plenaria para su aprobación, este será un presupuesto que ejecutará el gobierno bolivariano con la creciente participación de nuestro pueblo. Es un rasgo fundamental de los presupuestos, de las políticas públicas cuando al frente del país está un gobierno socialista, no solamente el tema social sino la creciente participación de nuestro pueblo. No hay forma de ejecutar de manera eficiente estos recursos sino con un pueblo cada vez más organizado. Y finalmente está el tema internacional, el contexto internacional complejo en el que todavía nosotros nos estamos moviendo como nación y como revolución bolivariana aunque hay cambios favorables para el país pero aún siguen siendo complejos. Las sanciones siguen no solamente acechando sino golpeando de una manera criminal a nuestro pueblo y aún bajo esas condiciones hemos logrado crecimiento económico e importantes avances en los niveles de mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo. Pero ese contexto internacional es una amenaza que está gravitando en torno a nuestro país y los planes de desarrollo. Tenemos que destacar y decir, subrayar, no podemos olvidar, el principal factor que ha determinado la durísima crisis económica y social de nuestro país en los años comprendidos entre 2017 y 2021 son de carácter externo y tiene nombre de apellido, una agresión brutal por parte del imperialismo norteamericano. Aún en esas condiciones que como le decía vienen mejorando pero siguen siendo complejos, se da este escenario y podemos contar con recursos garantizados para llevar a cabo este proyecto de presupuesto que será ley después de la discusión que nosotros demos hoy pero que también hay un conjunto de recursos que potencialmente vamos a obtener pero dependen en buena medida de las condiciones internacionales en el cual se desarrolla nuestro país y que también fue explicado en el debate de ayer. Sobre todo los ingresos petroleros que están muy asociados y determinados por la coyuntura económica internacional sobre todo el mercado internacional de los hidrocarburos y en segundo lugar las durísimas sanciones que apuntan claramente al corazón financiero y económico del país que es la industria petrolera. Pero tomando en consideración todos estos asuntos y sobre todo el supremo propósito del gobierno revolucionario que es recuperar la calidad de vida, los niveles de bienestar de nuestro pueblo, nosotros de manera unánime, así se tomaron las decisiones ayer en la comisión, aprobamos el debate que se dio ayer y cada uno de los puntos de la ley que se trae para la discusión el día de hoy. Y no hacemos sino darle un respaldo al enorme esfuerzo que hace el gobierno bolivariano que encabeza a nuestro presidente Nicolás Maduro a los fines de seguir avanzando en esta durísima tarea de recuperación con equidad en condiciones cada vez de mayor independencia nacional. Muchas gracias querido camarada, primer vicepresidente. Gracias, diputado Jesús Faría. Vamos a dejar en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Nosotros queremos dejar constancia de las observaciones que hemos venido haciendo en el debate del presupuesto y decir algunas cosas de nuestras consideraciones con relación al tema presupuestario. Primero, consideramos que se está subestimando el ingreso petrolero, pues cuando dividimos el monto asignado en dólares al cambio del día, de 9.790 millones de dólares, entre los 700.000 barriles la producción diaria nos arroja un dato de 13 dólares el barril. Visto que no tenemos las premisas generales del presupuesto, no sabemos cómo se calculó el monto del barril ni cuánto es el monto de producción para la base, lo que hacemos es una división entre el monto de la producción actual y entre la cantidad de dólares que se estiman para el ingreso, en virtud de lo cual nos arroja un precio de 13 dólares por barril y que ni en el peor momento de las sanciones hemos vendido petróleo en ese número. Debemos decir también que si bien continúa la amenaza, como bien decía el diputado Faría, sobre Venezuela de las sanciones, hay un levantamiento general de sanciones en materia de petróleo y gas con la licencia 44 del Departamento del Tesoro, que establece no una licencia en concreto para una empresa, establece la posibilidad de la comercialización del petróleo y del gas venezolano en el mercado internacional sin ninguna limitación, pues es una licencia general. También vamos a coincidir en que ha ido mejorando la situación económica, venimos de una inflación de 686% y hoy estamos en lo que va de año a 182, que podría cerrar más o menos para 200% la inflación para este año. Sigue siendo una inflación de tres dígitos, pero la hemos bajado a un tercio de lo que estaba originalmente. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de la inversión social del presupuesto, estamos de acuerdo con el tema del gasto de la inversión para la instauración del nuevo Estado de la Guayana Ezequiva, creemos que es una reclamación legítima por parte de Venezuela y la acompañamos con nuestro voto, pero queremos dar constancia que también en este presupuesto esa subestimación de los ingresos petroleros hace que no se pueda incluir un incremento del salario para los funcionarios de la administración pública para el año 2024, en virtud de lo cual no está previsto ningún aumento de salario para los maestros, para los policías, para los bomberos, para el año 2024, porque así lo refleja el presupuesto. Tenemos incluso que esos ingresos petroleros al estimarse como ingresos extraordinarios dejan fuera de la base de cálculo del situado constitucional de los municipios un monto más o menos de 4 mil millones de dólares que deja de ir a las regiones, a los estados y a los municipios y que se queda administrado por el Poder Central. Y vemos con preocupación que se eleva a 151% el margen de inflación pero que ya con el 200 de hoy la inflación de este año se habrá comido el incremento que estima el presupuesto con relación a salario. Entiendo que se aplica la política de bonificación de alguna manera a través del sistema patria como mecanismo de compensación pero creemos que lo ideal es que todo eso se convierta en salario y que esos bonos se conviertan en salario y que tengan la incidencia necesaria en el salario de todos los trabajadores. Con estas observaciones nosotros vamos a presentarlas por escrito y vamos a acompañar en general la votación del presupuesto pero dejamos constancia de estas observaciones que nos parecen importantes sobre todo en el reclamo de la recuperación del salario de los venezolanos que es una necesidad para todos. Es todo, señor presidente. Dejo en el derecho a la palabra al diputado Jesús Faría. No te invitó el diputado de la oposición, Carlos Melo. Carlos Melo se está quejando que no lo invitaron a reuniones. El diputado de la oposición no invita a los demás diputados de la oposición a que participen en ese debate. Reclamo, camarada, rondero. Tómalo en cuenta. Mire, en relación a los planteamientos que hace el diputado Rondero. En primer lugar, el hecho de que la sanción permita vender petróleo no significa que podamos vender una mayor cantidad de petróleo. Ese petróleo tiene que extraerse y tiene que procesarse. Y para ese punto precisamente es que se establecen las sanciones. No vayan a pensar que el gobierno norteamericano hace eso para ayudar al pueblo venezolano. Lo hace porque se ve obligado por las condiciones geopolíticas y las necesidades internas, políticas, electorales. Entonces puede aflojar hasta que sea suficiente para ellos, pero nunca para permitir que el pueblo venezolano pueda disponer de mayores recursos. Porque si fuese así, permitiera que todas las empresas del mundo pudieran volver a invertir como se daba esa situación en la faja petrolífera de Oronoco y en el resto de la industria petrolera antes de que se impusieran esas criminales sanciones. No sé cuál es el interés que hay en maquillar este paso que ha dado el gobierno norteamericano, que no es ni bondadoso, ni humanitario y que sigue violando las leyes internacionales. En todo caso, estos recursos petroleros, es imposible decir si están subestimados o no. Yo les voy a decir que pese a que hay sanciones contra Rusia, tercera potencia energética del planeta, y hay casi una guerra en el Medio Oriente, iniciada por el gobierno norteamericano apoyando al régimen sionista, los precios del petróleo, en lugar de subir, están disminuyendo en los mercados internacionales. Usted puede dar una respuesta en relación a esa situación. Hay incertidumbres muy grandes en torno a lo que sucede en el mercado internacional. Y en tercer lugar, no puede hacer un cálculo de esa naturaleza, porque es una tremenda irresponsabilidad. Y este gobierno no es irresponsable, todo lo contrario. Si fuésemos irresponsables no hubiéramos llegado hasta acá con esta agresión tan grande. No se va a exportar todos los barriles de petróleo, porque nosotros tenemos que procesar internamente, para abastecer el mercado doméstico. Eso se lo explicamos ayer al diputado. Y sin embargo, el diputado insiste en cometer los mismos errores de análisis, que eso implica una enorme responsabilidad para nosotros, a la hora de aprobar esto, pero no solamente aprobar esto, sino, por otra parte, no generar matrices de opinión, en el ámbito económico y general en la nación, para que se genere una situación de desconfianza hacia el gobierno venezolano. Creo que no es la tarea legislativa de gran responsabilidad que tenemos que dar nosotros a la hora de analizar y debatir un tema tan delicado como es el presupuesto nacional. Eso por una parte. Por otra parte, el tema de los salarios. El tema de los salarios. El tema de los salarios es un tema que nosotros no podemos estar manipulando de esta manera. Porque los salarios han sido golpeados de manera brutal por el bloqueo. Y con el esfuerzo de la revolución bolivariana y también con el esfuerzo productivo de nuestra clase obrera y también con el esfuerzo de los diferentes sectores económicos hemos logrado incrementar la producción. Ese incremento de la producción es lo que nos va a generar a nosotros los ingresos para recuperar los salarios. O mejor dicho, para mantener la tendencia a la recuperación de los salarios y de los ingresos. Y hablando de eso, yo quiero recordar que fue el gobierno revolucionario el que rescató históricamente los salarios del olvido y el abandono al cual había sido sometido. Fue el gobierno del comandante Chávez de la revolución bolivariana el que llevó los salarios a los niveles más altos de América Latina y de los más altos del mundo. Es decir, no fue una ficción. Fuimos nosotros los que rescatamos el salario y eliminamos el tema este que se aplicó en el pasado de bonificar los salarios. Ahora, hay una situación muy especial en este momento. No es el capricho del gobierno revolucionario. Es una situación internacional que nos obliga como única vía para mejorar los ingresos de los venezolanos poner bonos. Y eso nos ha servido para mejorar los ingresos para estabilizar los precios para reducir la inflación y para estabilizar la economía en general. Eso ha tenido dividendos. ¿Es una política nuestra deliberada? No. No es una política nuestra deliberada. Nos obligaron a hacer eso. Y ahora que hay mayor fortaleza económica, vamos nosotros a hacer lo que siempre hemos hecho, defender los salarios. Esa bandera, la defensa del salario, no nos la va a arrebatar absolutamente nadie y mucho menos con posiciones de esa naturaleza. Minuto, diputado. Y para el último punto, si lo que se quiere sugerir, si lo que se quiere sugerir es que va a haber una menor cantidad de recursos para distribuirlos a través del situado constitucional por una actitud deliberada del gobierno nacional, eso es absolutamente falso. Incluso le puedo decir lo siguiente. De las 23 gobernaciones, nosotros tenemos 19. Es decir, seríamos los más interesados en distribuir esos recursos para beneficiar a nuestros gobernadores. Y dos terceras partes de todas las alcaldías, incluyendo las más pobladas, la mayor población, están gobernadas por la revolución bolivariana. Es decir, es un sinsentido atribuirle esto al gobierno como parte de una política. Las gobernaciones y las alcaldías tendrán sus recursos. Y es bueno que éstas también generen sus recursos aparte del situado constitucional, que es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros para dar un viraje de la economía rentista a una economía más productiva. Y la última recomendación, el 1 por 10. Vámonos, todo el mundo, pero el 1 por 10. Ahí hay recursos a montones. ¿Qué nos ejecuta? El gobierno con el pueblo. Si las alcaldías y las gobernaciones se incluyen y se incorporan allí, tendrán recursos adicionales. ¿Para qué? Para hacer política en función del bienestar de la gente. Gracias y muy bondadoso por su tolerancia en el tiempo, querido camarada. A ver, en el derecho de palabra al diputado Rondero. Presidente, yo debo empezar por decir que este debate enriquece a esta Asamblea Nacional. Este debate le da nivel a esta Asamblea Nacional. Este es el debate que el país quiere escuchar. El tema de cómo vamos a recuperar su calidad de vida, cómo vamos a recuperar su calidad del salario. No basta vivir de glorias pasadas que habían recuperado el salario en otro momento. Es momento de volver a recuperar el salario de todos los venezolanos. Sin colores políticos, sin bandería política. Los venezolanos tienen derecho a la recuperación de su salario por encima de nuestras diferencias políticas. Nosotros hemos sido capaces de construir una oposición nacionalista que ha acompañado a las iniciativas sin ningún complejo, a las iniciativas del gobierno, sin ningún complejo, reclamando el levantamiento de las sanciones. Con la voz en cuello, con la voz en alto, venezolanos a pleno pulmón, reclamando el levantamiento de las sanciones. Así como hemos dicho que las sanciones son dañinas para la gente porque las perjudican, porque le dañan su salario, porque le dañan su mecanismo de vida, también decimos que el levantamiento y la flexibilización de las sanciones tiene que venir acompañado con el mejoramiento del salario de los venezolanos. Tiene que venir con la recuperación del poder adquisitivo. De lo contrario, no tendría ningún sentido esta lucha que hemos dado por el levantamiento de las sanciones. Nosotros asumimos enteramente que no debe haber sanciones para Venezuela. Pero también creemos que cuando las sanciones se flexibilizan y cuando las sanciones de alguna manera se relajan, como están relajadas en materia petrolera y de gas, con la licencia 44 del Departamento del Tesoro norteamericano, debe haber mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. No podemos seguir viviendo de glorias pasadas. Hay que recuperar el salario de los venezolanos que definitivamente hoy está totalmente deteriorado. Nosotros no desconocemos los avances que puede haber. Nadie pretende maquillar ni tratar de bondadoso ni humanitario al gobierno norteamericano. No somos nosotros precisamente quienes hemos ido a pedir sanciones. Son otros que se sientan con ustedes en México y en otro lado los que han ido a pedir sanciones. No es esta oposición nacionalista que se sienta en esta Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. Gracias, diputado. Buen debate. Buen debate. Yo nada más quería consultarle. Usted estuvo ayer en la comisión, ¿verdad? Y aprobó, entendí, que señalaron que fue aprobada por unanimidad este proyecto de ley. Bueno, con las observaciones que ya fueron, me imagino, expuestas en la comisión permanente y acá, quiero pedirle a nuestra querida secretaria que dé lectura al título de esta ley. Título. Ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero dos mil veinticuatro. Es todo, ciudadano vicepresidente. Me está pidiendo la palabra el diputado José Reino Correa. Adelante, diputado. Presidente, no agote el diálogo de los intereses de todo el país. El país cuando nos ve, nos ve porque piensa que nosotros le estamos atendiendo sus intereses. Los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. La posición del diputado Rondero nosotros la respaldamos. Perfecto. Pero es que nadie le está buscando nada malo para perjudicar al gobierno. No es para hablarle mal del gobierno. Este no es un tema del gobierno. Este es un tema que el ciudadano que está en la calle cada día gana menos. Que el ciudadano que está en la calle cada día tiene más necesidades. Producto de todo lo que nos hemos opuesto. Nos hemos opuesto a la sanciones. En esta fracción todos los que estamos aquí producto desde una cosa que en su momento se llamó mal llamada por algunos que criminalizaron la mesita. Y hemos estado en contra de todo eso. A diferencia de los que se conversan y tal que son los que decía el diputado Rondero con los que se conversan que van Barbados, Jaruba, Ginebra, sanciones, bloqueos y que luego regresan a ser candidatos en Venezuela o a todo este tipo de cosas, caminar por las calles monómeramente, cidgomente. Pero eso no es el debate de hoy. El debate de hoy es que salgamos con un presupuesto que le podamos decir al ciudadano que los que piensan de una manera y que los que pensamos de otra pudimos entendernos en beneficio del ciudadano. Esto no es un tema de 25 años de gobierno o de los 40 años de la Cuarta República. Porque si sumas 40 más 25 son 65 y la mayoría de la población no tiene 65 años. La mayoría de la población lo que quiere son soluciones. Es todo, señor presidente encargado. Gracias. 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 Tiene la palabra el diputado Jesús Faría. Micrófono para el diputado, por favor. Gracias, camarada, presidente. Bien, yo quisiera emitir una opinión en relación a la intervención que acabamos de escuchar. Nosotros no podemos aislar algo tan crucial como el presupuesto de la nación en primer lugar del contexto histórico. y mucho menos de la realidad actual. No lo podemos hacer. Y mucho menos aún de las posiciones políticas y de los fundamentos ideológicos que nos soportan a cada uno de nosotros en nuestro desempeño frente a la nación. Es absolutamente imposible hacerlo, injustificable incluso. No podemos ocultar que los presupuestos de esta revolución están muy por encima que los presupuestos que se aprobaron aquí a lo largo de toda la historia como resultado de una visión política y filosófica en la cual el poder es ejercido por el pueblo y eso se traduce en la mayor distribución de recursos en función de nuestro pueblo. y eso es lo que estamos nosotros aprobando acá. Si aquí estuviese gobernando la derecha y repetimos el argumento de ayer este presupuesto no estuviera direccionado en un 70% a nuestro pueblo. Es más en los últimos momentos del punto fijismo aquí ni siquiera era la Asamblea Nacional o el Parlamento o el Congreso el que aprobaba los presupuestos. Lo aprobaba el Fondo Monetario Internacional con toda su visión de distribución de la riqueza a favor de las grandes oligarquías y de elevar sin ningún tipo de contemplaciones y de la manera más arbitraria y criminal la pobreza y la desigualdad de nuestro país. Esa es la realidad no lo podemos ocultar ustedes no pueden ocultar el pasado del cual fueron parte y por otra parte ¿qué podemos decir nosotros sobre los salarios? Nos vamos a limitar a decir que los salarios cayeron y que estamos nosotros condenando el bloqueo y vamos a ocultar la realidad y la causa fundamental de esa situación que es precisamente el bloqueo vamos a hacer eso es una actitud hipócrita es una actitud mezquina si nosotros no señalamos cuál es la causa de esa situación y la señalamos así sin ningún tipo de ambigüedad la causa fundamental del desplome de los salarios en este país es el ataque criminal del gobierno norteamericano contra nuestra nación y contra nuestro pueblo no lo podemos dejar así y decir y decir después qué va a ser el presupuesto aquí para resolver ese país esta situación ¿acaso sea un problema del presupuesto nada más? por supuesto que este presupuesto como los pasados que aprobamos van a acelerar el crecimiento de la economía con sanciones y con bloqueos y van a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo pero no podemos ocultar esas cosas y lo que sí está claro acá es que la única fuerza política que está en capacidad de aprobar ese tipo de presupuestos que son abrazados con amor por nuestro pueblo porque los benefician a él y la única fuerza política capaz de resolver todos estos problemas económicos sociales e internacionales es el gobierno de la revolución bolivariana lo hemos demostrado con hechos no con palabras por eso estamos aquí todavía gobernando y seguiremos gobernando gracias querido camarada ayer decíamos que una frase cierta de Galileo Galilei porque aquella de que Dios habla por las matemáticas atribuida a Pitágoras podría o no haber ocurrido pero si parece certera la frase atribuida a Galileo Galilei que señala que Dios escribe con el lenguaje de los números el universo un número 963 sanciones medidas coercitivas unilaterales 963 medidas coercitivas contra nuestro sistema financiero contra nuestra principal industria la petrolera contra el transporte de ese petróleo contra los bancos venezolanos contra los productores venezolanos contra las criptomonedas venezolanas contra el oro venezolano contra la producción agrícola venezolana contra los funcionarios del estado de Venezuela 963 sanciones después de conversaciones arduas mayo junio julio agosto septiembre octubre los norteamericanos ilegalmente porque lo que es legal es que no impartieran esas acciones de guerra que son las medidas coercitivas unilaterales los norteamericanos emitieron seis licencias 963 sanciones y ellos emitieron seis licencias es mentira simplemente es una falacia señalar porque por ahí vienen los tiros opositores se lo escuchamos ayer a a un fantasma chamuscado llamado Enrique Caprile si ustedes ya los gringos suspendieron las sanciones aumenten los salarios lo primero que hay que decir es que esta economía se recuperó a pesar de las sanciones y a pesar de ustedes porque yo he preguntado esto varias veces y jamás he obtenido respuesta o como dice el verso del poeta Rafael Cadena y el silencio fue su respuesta yo sé donde estaba yo cuando Trump lanzó esas 963 sanciones en el año 19 y en el año 20 y yo me pregunto donde estaban ustedes en la calle luchando contra las sanciones en la calle luchando contra los lacayos de Trump que se autoproclamaron presidentes interinos donde estaban ustedes dejen ya de utilizar el tema del ataque al pueblo venezolano desde las medidas coercitivas unilaterales para su beneficio político porque les queda feo les queda mal se les cae demasiado rápido la careta porque si ustedes allí mismo no están sentados pero en el año 19 algunos de ustedes y en el año 20 se hubieran levantado y con valentía hubieran dicho esas sanciones contra la industria petrolera van a derribar el salario de los venezolanos y las venezolanas yo tendría muestras de respeto para con ustedes el día de hoy pero no lo hicieron hicieron exactamente lo contrario soy presidente encargado interino no sé qué cosa el protocolo ese que aprobaron aquí el estatuto que derogó la constitución ¿dónde estaban ustedes? yo me pregunto ¿quién de ustedes se levantó para decir que ese estatuto derogaba la constitución? no lo sé si alguno de ustedes lo hizo pásenme la transcripción del discurso pero que sea de verdad porque otras veces me han dicho y yo he buscado y resulta que es mentira que sea de verdad de ser posible en medios audiovisuales no en textos ¿dónde estaban? porque en menos de dos años Trump lanzó 963 bombas solo matagentes contra Venezuela 963 es decir ustedes tuvieron 963 oportunidades para señalar que esas medidas coercitivas y laterales atentaban contra el salario de los venezolanos y las venezolanas contra el estado de bienestar que esta revolución le ha otorgado y que está haciendo esfuerzos denodados para recuperar uno de esos esfuerzos el presupuesto que estamos a punto de aprobar el día de hoy porque digan lo que ustedes digan en cuestión de meses se va a notar el impacto que ese presupuesto va a tener directamente sobre la calidad de vida de la gente va a ser así va a ser así y cuando nosotros hablamos con distintos agentes extranjeros lo que siempre dejamos claro y está en los documentos que hemos firmado con ese sector de la oposición venezolana Venezuela deja constancia que todas las medidas coercitivas unilaterales son ilegales ilegítimas y violatorias del derecho internacional entonces el gatopardismo no es un buen consejero en la política venezolana al menos puede ser un buen consejero en la política de Verona en los tiempos del renacimiento pero en Venezuela no si ustedes opinan como opinan ahora que las sanciones afectan el salario y que como ya se levantaron 5 de las 963 sanciones deberíamos ya estar en el país de Jauja ¿por qué no lo dijeron en el 19? ¿por qué no lo dijeron en el 20? ¿por qué no advirtieron que esas sanciones eran criminales? porque hacer un uso político del sufrimiento de un pueblo no creo que sea un buen consejero se los digo con todo respeto solicitamos en consideración ciudadana secretaria sirve se da lectura al título de la ley título de la ley ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 es todo ciudadano presidente en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén de acuerdo en aprobar la denominación del título de la ley y la ley en todas y cada una de sus partes sirven a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad en consecuencia a salvo un voto un diputado del estado Lara ok aprobado con los votos del pueblo de Venezuela en consecuencia se declara sancionada la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo al establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela segundo punto de Lorenzo del Día ciudadana secretaria segunda discusión del proyecto de ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional es todo ciudadano presidente voy a dejar en derecho el diputado Ramón Lobo micrófono para el señor diputado buenas tardes a los diputados y diputadas así como al pueblo venezolano en sintonía en sintonía con lo ya señalado anteriormente por el presidente de la comisión igualmente abordamos en el día de ayer nuevamente lo referente a la ley de endeudamiento anual propuesto el cual como lo indicamos es un complemento en recursos financieros para alimentar el monto global que asciende a 729.948 millones de bolívares de ese monto el 13,4% son recursos que se van a ubicar por fuente bien sea interna o externa y estará direccionada para la contratación y el desembolso de 34 proyectos que tienen una visión estructurante y que particularmente están orientados en el área de la energía del agua y del transporte lo cual va a apuntalar en el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios públicos también dicho recurso va a permitir cubrir parte del requerimiento del servicio de la deuda externa en ese sentido evaluamos los distintos componentes adicionales y proponemos ante este espacio la aprobación en segunda discusión de este instrumento financiero que va a permitir y va a acompañar el plan macro del presupuesto nacional que tiene una orientación a seguir fortaleciendo la calidad de vida del pueblo venezolano es todo presidente gracias querido diputado voy a dejar en el derecho la palabra al diputado Oscar Rondero acuérdate de la canción noche de paz noche de amor Rondero feliz navidad presidente gracias igual bueno nosotros en el tema de la ley de endeudamiento a pesar de que encontramos que hay unos cuantos proyectos que se repiten de la ley de endeudamiento del año 2023 y donde desgraciadamente no conseguimos fuentes para el endeudamiento y no nos pudimos endeudar como consecuencia del bloqueo de las sanciones hay varios proyectos que se repiten por ejemplo el cable de la cruz del lago de maracaibo se repite hay casi todos los proyectos de materia eléctrica se repiten nosotros vamos a votar la ley de endeudamiento auguramos que nos vaya mejor este año y que el levantamiento de sanciones sirva para que podamos conseguir que nos presten el mercado internacional es todo señor presidente ciudadana secretaria sirva esa lectura al título de la ley título de la ley ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que de acuerdo que estén de acuerdo en aprobar la denominación de título de la ley y la ley en todas y cada una de sus partes y se manifestaron con la cierta costumbre queda aprobado con 276 votos un voto en contra en consecuencia se declara sancionada la ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero 2024 y se remite no 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 se declara aprobada la ley especial de endeudamiento anual para el ejercicio económico financiero 2024 y se remite al ejecutivo nacional a los fines de su promulgación de acuerdo al establecido en el artículo 213 de la constitución de la república bolivariana de venezuela muchas gracias queridas diputadas queridos diputados tercer punto del orden del día ciudadana secretaria considerar los informes presentados por la comisión permanente de energía y petróleo relacionados con la solicitud de prórroga de las empresas mixtas petroindependientes sociedad anónima y petroboscán sociedad anónima por el periodo de 15 años desde el 2026 al 2041 de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 numeral 1 de la ley orgánica de hidrocarburos es todo ciudadano presidente bien de la derecha de la palabra el diputado ángel rodríguez buenas tardes presidente junta directiva buenas tardes diputadas y diputados según el artículo 150 de la constitución de la república bolivariana de venezuela todo contrato de interés público tiene que aprobarlo la asamblea nacional así lo hicimos hace 20 años cuando el presidente chávez generó la transición de contratos operativos de convenios operativos a empresas mixtas que es lo que tenemos hoy esos convenios operativos eran unos convenios disfrazados de servicios a los pozos petroleros pero en la realidad era extracción de petróleo a precios baratísimos entonces en vista de esa situación el presidente chávez renacionalizó toda esa industria y le propuso a todos los sectores privados tanto nacionales como internacionales constituir empresas mixtas como se establece en la ley de hidrocarburos en su artículo 33 nosotros como Estado tenemos como mínimo el 60% de las acciones de esos niveles de sociedad podemos llegar al 65 al 70 al 80 al 90 como sucede en algunas asociaciones estratégicas en algunas empresas mixtas el privado tiene como máximo el 40% no puede pasar en consecuencia presidente el ministerio el ministro del poder popular para el ministro del poder popular para el petróleo Pedro Teyechea solicitó a través de la junta directiva de la asamblea nacional una discusión de la renovación de lo que tiene que ver con un nuevo tiempo de contratación porque ya los 20 años establecidos inicialmente se cumplieron entonces ayer discutimos en la comisión de energía y petróleo todo lo que tenía que ver con esa situación no se trata de cambio accionario no se trata de cambios de socios no se trata de otra área geográfica no simplemente es la extensión de los años de servicio que son 15 años que cumpliendo la ley la empresa mixta tiene que hacerlo cinco años antes del vencimiento del contrato establecido anteriormente y eso se cumplió en consecuencia observamos el plan operativo para ese nuevo periodo observamos los niveles de producción para ese nuevo periodo las inversiones que se van a hacer y podemos decir presidente por ejemplo para que el país observe como las medidas criminales del imperio norteamericano dañaron nuestra producción petrolera Petro Boscan produce un asfalto que solamente se le vende a Estados Unidos un crudo asfáltico como se denomina con las sanciones no pudimos venderlo el único comprador natural histórico que ha tenido ese crudo asfáltico es Estados Unidos con las sanciones no se pudo y Petro Boscan tuvo que prácticamente paralizar sus operaciones hoy ha comenzado un proceso de reactivación hay un nivel de cumplimiento de las metas del 63% a pesar de todas las sanciones y nosotros le proponemos presidente a esta plenaria que es la legítima y legal que puede aprobar esa nueva contratación que aprobemos tanto la extensión del tiempo para Petro independiente y para la empresa Petro Boscan recordemos que son empresas mixtas donde nosotros tenemos la mayoría accionaria en las dos empresas está Chevron que participa en esos dos niveles de asociación de empresas mixtas en consecuencia presidente la comisión recomienda que la plenaria de la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela apruebe el tiempo establecido y propuesto por el ministerio de energía y petróleo muchas gracias gracias diputado déjame derecha la palabra al diputado alfonso campos bendiciones de dios para todos buenas tardes plenaria directiva pueblo de venezuela desde la oposición democrática venezolana que hace vida en el parlamento en representación de la alianza democrática apoyamos esta extensión para las empresas mixtas que funcionan y trabajan en el área de energía y petróleo en la república entendiendo de que sin haber cambios desde el punto de vista accionario ni empleos ni lugares de trabajo sino solamente la continuidad que por ley corresponde apoyamos tal extensión es todo señor presidente gracias diputado no hay nadie más anotado con derecha de palabra se va a cerrar se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en aprobar la solicitud de prórroga de las empresas mixtas petro independiente sociedad anónima y petro boscan sociedad anónima por el periodo de 15 años desde el desde el 2026 hasta el 2041 de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 34 numeral primero de la ley orgánica de hidrocarburos sirvanse a manifestar lo conocido de costumbre queda aprobada se declara en consecuencia aprobada la prórroga de las empresas mixtas petro independiente sociedad anónima y petro boscan sociedad anónima por el periodo de 15 años desde el 2026 hasta el 2041 ciudadana secretaria por favor sirva si realizar los trámites administrativos correspondientes a los efectos de esta aprobación miren queridas diputadas y queridos diputados no es por maldad pero quizás hayan algunos temas pendientes que tendríamos que abordarlos el próximo martes no es maldad de la junta directiva o al menos de esta presidencia no sé qué dicen los dos vicepresidentes siguiente punto del orden del día es todo ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión se me van por la sombrita feliz navidad a todas y a todos que se levanta la sesión De esta patria venezolana, a todos quienes resistieron los embates de la agresión, los embates del dolor, los embates de la ignominia. Queremos decirles que vienen tiempos de prosperidad, vienen tiempos de paz, vienen tiempos de crecimiento y queremos desde aquí, desde tu parlamento, desde los representantes que tú escogiste para que ocuparan la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, desearles las más venturosas de las navidades este año 2023 y un próspero año 2024. Vendrá la vida, vendrá la paz y vendrá la prosperidad. ¡Feliz Navidad!